La próxima semana tendremos más primicias sobre el tema de los acuerdos que Ministerio Público, Procuraduría, Julio Martínez Pozo y ahora Ricardo Nieves, que se ha sumado pero en el otro bando. Así que ya no tenemos solamente un tema de Julio Martínez Pozo versus Nuria Piera, sino también ahora digamos Ricardo Nieves, porque plantea Julio Martínez Pozo algo que me parece razonable. Cuando dice expedientes tan largos de 12.000 y tantas páginas, ¿a qué alude eso? Y yo decía que eso no necesariamente refleja un buen trabajo del Ministerio Público, sino vamos a tomar todo lo que encontremos y en el camino resolvemos. Ahora, ¿qué plantea también Ricardo Nieves? Bueno, pues que, y aquí estoy casi citando a Nieves, que estudió el derecho a nivel académico. Plantea que el juez perfectamente puede hacer un ejercicio deliberativo para entre esas 12.000 y pico de páginas escoger simplemente las pruebas que él considere de manera que un juicio no tenga que basarse in situ, línea por línea, en esas 12.000 páginas. Y esto que él plantea cita a su vez los artículos de la ley que determina eso. Hasta aquí todo está perfectamente bien. Ahora, ocurre que este no es un tema objetivo como se quiere vender. Y aquí no hablo ni de Ricardo Nieves ni de Julio Martínez Pozo. Ahora es quien habla soy yo. Si usted tiene un asunto que ha trascendido de unos acuerdos que no pintan bien, pero en esa misma línea tiene, incluso a una propia Miriam Germán tratando de desmarcarse de eso, es simple y llanamente porque algo hay detrás. Y esto yo lo vinculo directamente, no siendo uno conspiracionista, pero lo vinculo con el espíritu de los tiempos. ¿Y cuál es? Los cambios de funcionarios. Este tema no ha trascendido alegremente, señores. No seamos tan ingenuos. Bueno, tal vez el propio Ricardo Nieves, que en su defensa de un ministerio público que se supone que tiene que perseguir y castigar la corrupción, el respetado y querido amigo Ricardo Nieves ha olvidado que quienes encarnan ese ideal de ministerio público, no es que solo son seres humanos, sino es que también son falibles, sino es que también tienen intereses y que o por un lado pudiera ser que algún empresario haya logrado acorralarlos y ponerlos a fichar un juego, porque si no lo hacen, la cosa es peor, pero para ustedes, o sea, para ellos dos. O bien pudiera ser que sintiendo que se tiene tanto poder en mano, entonces se dé un tema de corrupción moral. Yo no estoy diciendo que Jenny Berenice y Wilson Camacho han incurrido en eso. No. Lo que estoy planteando es que no podemos ver el tema tan lineal como que, bueno, estos son los políticos, los posibles corruptos, que a mí me da la bendita gana de pensar que son corruptos. Y de este lado están los gemelos fantásticos, los prístinos e inmaculados gemelos fantásticos que no van a romper una taza y que van a actuar como si fuese un impartivo kantiano guiados por el etos del deber ser y van a hacer todas las cosas como tienen que ser. Bueno, pero aún así son seres humanos y como son seres humanos, les asiste el error. Se pueden equivocar, pero ¿de qué manera se ha de resarcir ese error cuando todos nosotros estamos influenciados, prejuiciados y entendemos que ellos siempre han hecho lo correcto? Bueno, porque se pueden equivocar y con toda seguridad en estos procesos, tantos casos abiertos ya se han equivocado. Así como uno cuando se para frente a esa cámara, a menos de que puede tener la facultad de articular las ideas, uno se puede equivocar metiendo una palabra donde no va o de repente incurriendo en una tautología. Somos seres humanos, entonces este asunto no es lineal y aquí hay intereses detrás. En todo este estropicio que se ha armado con este tema, claro que hay intereses y yo voy a dar una pista. No en vano se han dejado caer nombres de familias de la oligarquía dominicana. Hay otro asunto detrás de eso. No nos perdamos en lo claro. Es un asunto más delicado. Pero como dije, esta semana van a surgir más cosas sobre este tema. Ustedes verán lo que va a explotar entre martes y jueves. Oigan bien, entre martes y jueves. Espere esa bomba. Mientras tanto, suscríbase, active la campanita, comente, comparta y denle like. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Ok, ¿tú estarías de acuerdo con la creación de una policía ante corrupción? ¿Y quién la va a dirigir? ¿Dentro de qué quema? ¿Quién le va a dar los fondos? Supuestamente. ¿Los mismos tipos que ellos van a perseguir? Supuestamente el Ministerio Público. Ajá, y el Ministerio Público no tiene en cuarto. Eso fue lo primero que hizo Miriam. Póngase a patalear por 2 mil millones más para pagarle los sueldos a su gente. Y eso está ahí, eso no lo dije yo. E inclusive utilizó el argumento de la cárcel, la nueva victoria, para que le dieran lo cuarto. Así de sencillo. Ella dijo que las contrataciones y las deudas que había asumido la gestión anterior habían dejado sinfónica. Había un faltante para pagar los sueldos de 2 mil millones de pesos y se lo dieron desde que mencionó. A mí lo que me da risa es que crean una policía anticorrupción y graba esto. Recuerda mis palabras. Si crean la bendita policía, van a terminar luego entregándosela a la Policía Nacional. Como pasó con Amén. Como todo. Así es. Pero es que eso no es que diga. Es que esto está muy bien repartido. Al Grupo Económico y Control de la Finanza Pública no le interesa más que la compra de esos sectores. Por eso se crea un fideicomiso de la policía. Sin embargo. Para privatizarlo. Cuando tú agarras. No, a ellos no les interesan los agentes. A ellos les interesa en el manejo de las compras. Por eso te digo y lo he dicho. Esto está llegando a un punto tan ridículo. Que los agentes policiales van a andar en cuero en el vehículo. Pero van a andar en una doble cabina del año nueva. Porque no tienen esposa, pero andan en una Hilux nuevecita. Porque la compra del vehículo tiene un margen de beneficio enorme. La compra de la esposa, que es lo que necesitan para controlarte a ti. Llévate arrestado. Porque después de que tú estás controlado, te pueden llevarte en bola. En un motor. Como hacen lo del D-Crim. Todas las esposas son más necesarias para controlarte que el vehículo en el cual te vamos a llevar. Pero la inversión se va hacia esa compra grande de equipo. Y en desmedro de la vida del propio agente policial, no invierten en la seguridad de él. Ni en los utensilios que le van a dar la seguridad a él y al que van a transportar. Tú sabes que me llama la atención, escuchando tu reflexión, dos cosas. Una vez me tocó conversar con una persona en la alcaldía. Entonces yo le decía, disculpe, pero ¿por qué hay tanta basura si se supone que ustedes llegaron para hacer un cambio? Y él fuera de cámara, porque de frente a cámara no me lo oye, me dice, es que es muy difícil luchar contra las mafias. Digo yo, pero no se supone que llegas a un cargo justamente para batallar contra la mafia. No se supone que el pueblo te da un poder para tú agarrar justo con el brazo policíaco, como plantea Neudi, y luchar contra una mafia. Yo lo que veo, tú acabas de plantear que hay mafia en la procuraduría, en la parte constructora, en la parte empresarial. ¿Cómo se desmonta una mafia? Desmontando la estructura económica que se alimenta de ella. Fácil. ¿Por qué tú crees que aquí no hay apertura de mercado? Porque ese grupo moriría. Nosotros tenemos un mercado forzado a mantener un modelo económico que en 1960 era moderno, pero ya en 1990 era obsoleto porque ¿qué entró en juego? El mercado de la tecnología. El mercado de la tecnología por sí deja dinero, pero también reestructuró todos los otros mercados. E hicieron que actividades que antes eran impensables pasaran a primer rango en inversión porque la tecnología lo viabilizó. Se podían hacer cosas que no se podían hacer antes. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate en esto. Tú tienes un grupo económico que tiene aquí eso paralizado en el tiempo porque lo único que conocen es ese mercado. Por eso lo que hacen es intentar sacarle cada vez más cuartos al mismo grupo porque tú no puedes vender un servicio deficiente y altamente caro en toda la parte del mundo. Tú no puedes exportar tu producto de servicio. Tú no puedes fabricar porquería y presentar un mercado internacional, lo cual hubiera... Pero acá sí puedes hacerlo. Exactamente. ¿Por qué tú crees que... ¿Tú sabes cuál es el grupo que más ha forzado porque se apertura la frontera con Haití? Calladito. Desde aquí adentro. ¿Ese grupo económico? ¿Cuál es ese grupo económico? Oh, mira, tú tienes a Bichini, metido ahí, que hacía negocio con Gilo Elvillo en los puertos. Tú tienes a los Benetti, que hacía negocio con Gilo Elvillo en los puertos. Lo dice el instintiario, no lo dice Renberto. En un reportaje que ellos hicieron. Tú tienes a los Bermúdez o Barceló, si mal no recuerdo, hacía un negocio con Gilo Elvillo. Pero, por Dios, el inmueble... Espera, no, pero... Gilo Elvillo, perdón. El inmueble, ¿dónde está? Y con los otros oligarcas haitianos. Pero eso hace décadas. Entonces, pero espérate. Tú me hiciste una pregunta y yo te la estoy contestando. Entonces, ¿qué te quiere decir eso a ti? ¿Cuál es el esquema de Gilo Elvillo? Y de ese grupo de haitianos, que del país o de uno de los países más pobres del mundo, salen billonarios en dólares. Precisamente el mismo esquema de secuestro de mercado de aquí. Porque lo que ellos hacen solo lo pueden vender allá. Entonces, ellos derrenan al pueblo dominicano de todas las formas. Porque ellos te forzan a ti a comprar el servicio que ellos dan. Pero los impuestos que tú pagas también paran en su bolsillo porque ellos son los licitadores para todo. Te voy a poner un ejemplo. Los Bichini. Los Bichini tienen generadores eléctricos. Metaldón, viejo. Estás registrado como una generadora eléctrica. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te crees que aparece un inspector que diga, ven acá, pero tú estabas generando para tu empresa de metales, de fundición, y tú no estabas cargando eso a nosotros? ¿Tú crees que aparece uno que pueda decir eso? Obviamente, estamos hablando presuntamente. La figura no aparece. ¿Por qué? Porque Bichini es el dueño del Banco del Progreso. Aparte de la generadora. No, pero ellos salieron de eso ya. Bichini. Salieron de eso. Pero oye, Bichini tiene compañía constructora, tiene compañía de cemento, tiene compañía, tiene hoteles, tiene compañía en todos los sectores. Lo que te iba a preguntar. Entonces, espérate, te voy a poner un ejemplo, Celso Marrancini, padre. Con él, y ahora es el dueño absoluto del sector eléctrico. Pero él se sienta con todos los generadores, amigo de él. ¿Tú te crees que el trabajo que va a hacer Celso va a ser en beneficio del pueblo dominicano? Lo primero que tiene que hacer es rebajar la tarifa eléctrica. Las cuatro veces que se aumentaron por el pacto eléctrico. Pero eso no pasa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero la pregunta es, porque yo escucho Gilbert Bidio por aquí, Gilbert Bidio por allá. Yo te hago una pregunta a ti. Dime. O sea, ¿es que es un pecado hacer negocios con Gilbert Bidio? Yo no lo conozco. Ahora bien, según los norteamericanos. No sé quién es. Según los norteamericanos, los canadienses. No sé quién es. Espérate, es un empresario haitiano. Tiene una fortuna de más de dos mil millones de dólares. Pero él mató a alguien, es asesino, es un criminal, es terrorista. Espérate. Los Estados Unidos y Canadá lo sancionaron por presunta financiamiento de bandas criminales haitianas. Ok. No es la primera sanción, es la segunda. Bill Clinton en su presidencia también lo sancionó por hechos similares. ¿Y por qué hacemos negocio con alguien así? No, pero espérate. No, pero espérate. A eso es que voy. Pero viene el teatro. Luis Abinader, dentro de su política, y lo hizo Luis porque era la que estaba. Hubiera estado Leonel y lo hace igualito. Hubiera estado Danilo y lo hace igualito. Emite un decreto prohibiendo la entrada a treinta y pico de nacionales haitianos por seguridad nacional. Pero no menciona Gilbervillo. ¿Por qué? Ni en la primera vuelta ni en la segunda. ¿Pero por qué? Porque Gilbervillo, el empleado de Gilbervillo, que es Pablo Porte, que era el CEO de la Texaco aquí, que fue adquirida por Gilbervillo en el 2012, es el asesor financiero del Poder Ejecutivo. Y es el tipo que el gobierno va a comprar armamento en Inglaterra y está ahí en la foto, al lado de Diamorfa. Es el tipo que el gobierno va a revisar el muro y está ahí en la foto caminando al lado de Diamorfa. Es el tipo que el gobierno va a firmar un pacto con Guyana y está ahí. Es el tipo que el gobierno firma un tratado con Inglaterra en cuanto a aguas territoriales y está ahí. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.